Música Amigos de Ángel Metropolitano, quiero decirles que fue todo un éxito la cena del tamal con empresarios para ofrecerles boletos para la rifa del avión, que no es avión, pero sirve para entretener al pueblo bueno. Los hombres más acaudalados de México pueden gastar sus fortunas en lo que mejor les parezca. Y qué mejor que aportar voluntariamente a fuerza 20, 50, 100 o 200 millones de pesos para el magno sorteo del 15 de septiembre. Total, los 2.000 millones para repartir el premio ya los garantizó el fiscal Alejandro Germanero, cortesía de los derechohabientes del Infonavit. Total, de lo perdido lo recuperado. Hablando de prófugos, Santiago Nieto ya dio con Emilio Lozoya y esto promete ponerse bueno. Imagínense, ya hasta estoy pensando que el dinero de los gobornos de Odebrecht nos va a alcanzar para dos años de renta del avión presidencial en lo que organizamos la rifa del castillo de Chapultepec. Ah, por cierto, los pañales de mi nieto están más sucios que los gobiernos neoliberales. ¡Fuchi, caca! Pórtense bien y vayan a hacerle el amor a la amistad. Les mando un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!